Los vestidos de novia de Andrea La Lanza son mucho más que simples prendas. Son testigos del amor, la elegancia y la maestría artesanal. Cada diseño, meticulosamente concebido por la talentosa diseñadora, refleja su pasión por la moda nupcial y su compromiso inquebrantable con la calidad en cada puntada. Desde sus inicios, esta diseñadora ha cautivado a novias de todo el mundo con sus creaciones atemporales y sofisticadas. Su enfoque en la artesanía de calidad y los materiales de lujo se refleja en cada vestido que sale de su taller. Con una atención meticulosa a los detalles, cada vestido es una expresión única de la belleza y la individualidad de la novia. ¡Gracias!